¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que te confundiste, eso es otra liga El asesino no lo entiende, es un perro gil, me parece que se vende Si lo clavo de atrás, el perro gime Por la producción también me lo muevo al pyme No lo quiere ni el templete, ni la pluma, ni la base Solo tiene un club de fans y esta noche se deshace Pyme ya, en serio no te pases Me traes a las mismas putas con diferentes disfraces ¡Police! ¡WOOOOO! ¡Police! 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 ¡Police!